Me disculpo si he mentido Si he dañado a mi enemigo Que más da si gano o pierdo Cada historia es un recuerdo Cuanta gente pasa por mi vida Caras desconocidas Cuanta vida conquistándome Y siendo conquistada Esta vida, dice mi madre Es precioso vivirla Esta vida que se descara Que apunta y luego dispara Y con la mano me limpio Si la vida me escupe en la cara Si se intenta aplastarme Yo soy el primero que ataca Nunca aprendí a aceptarlo Ni a manejarlo Me roba el aire Y ya no quiero intentarlo Y cuando el fin se acerque Solo será el principio Tiempo esperando en los renglones Nuevos precipicios Mientras esperas tu turno Se escribe el guión más absurdo Nadie te ve Pues tu escena duró un segundo Y aún no sé quién soy Me asusto con mi reflejo Pues lo dice el espejo Nunca aprendí a dibujarlo Vuelvo a decir las mismas palabras De mi heredada vida Y en este juego sin final Mi alma se fatiga Lo que parece hoy Y lo en paso hoy es ya mañana Falla mis planes Mientras hacen aire las semanas Queremos ser mejores Queremos ser mejores Y esta película de acción Nos vuelve los actores Lo que parece hoy Y lo en paso hoy es ya mañana Falla mis planes Mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores Creemos ser mejores Y esta película de acción Nos vuelve los actores Todo parece falso Se vuelve complicado Fácil, amargo y agridulce Como el pasado Todo esto Me ha cambiado Mientras mis años mejores Les he dejado robarlos Paranoia constante Diez millones de errores Raro soy lo acepto Y tengo más de un defecto Pero alguien me dijo En un segundo perfecto Voy a abrirte la puerta Dago mi última vuelta Y decidí esperar Quise quedarme quieto Guardar la vida en fotos Y aguantar un nuevo invierno Una vez más destruyo Lo que toco como siempre Sé que pedir perdón No cambiará el dolor que sientes Lo que parece hoy Y lo en paso hoy es ya mañana Falla mis planes Mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores Creemos ser mejores Y esta película de acción Nos vuelve los actores Lo que parece hoy Lo en paso hoy es ya mañana Falla mis planes Mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores Creemos ser mejores Y esta película de acción Nos vuelve los actores Lo en paso hoy es ya mañana Falla mis planes Mientras se hacen aire las semanas Queremos ser mejores Creemos ser mejores Y esta película de acción Nos vuelve los actores Queremos ser mejores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video